Gustavo Ingaramo, ratificando nuevamente este espacio joven dentro de la FECOR en Casa de Gobierno. ¿De qué manera se da esta etapa, bueno, en esta fase 5 que está pasando la provincia? Bueno, la verdad es que si hablamos en general de la actividad, nosotros estamos de alguna manera conformes con la apertura que se ha dado en la provincia respecto a la actividad comercial, industrial y de producción en general. Tengan presente que, por ejemplo, la producción primaria en la provincia estuvo abierta prácticamente todo el tiempo. Con posterioridad se abrió la actividad de todo lo que tenga que ver con la madera. Más allá de, por supuesto, las actividades llamadas esenciales, digamos así, ¿no es cierto? Después abrimos, con el gobierno provincial abrió la actividad textil. Es decir, las industrias de alguna manera fueron teniendo su apertura con protocolos de protección, digamos, de aislamiento y con la dificultad que implicaba el hecho de que los grandes centros de consumidores de los productos estaban cerrados, como ser Buenos Aires, digamos así, ¿no es cierto? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Entonces eso significaba que había poca demanda de los productos industrializados en la provincia de Corrientes. En lo que es la producción primaria estuvimos desde el inicio abiertos y en el campo se pudo trabajar y la verdad es que la actividad primaria fue la que menos sufrió el hecho de no poder trabajar. Sí también, nuevamente, el tema de la escasez de la demanda. La última etapa ahora estamos con los comercios abiertos, con protocolos, con problemas en la demanda, pero bueno, es mejor estar abiertos trabajando un 20, un 30% que estar cerrados hasta para el personal mismo, hasta para el empleado mismo, más allá de que se siguieron pagando los sueldos, en algunos casos con algunas reducciones autorizadas por el esquema planteado por el Gobierno Nacional, pero es mejor que el empleado sepa que está en actividad y que está con su trabajo asegurado. Estamos presentando el Emprender 2020, que va a ser una edición virtual, por las condiciones, digamos así, de aislamiento y de distanciamiento que están en vigencia, pero lo fundamental que venimos a ratificar, por lo menos desde FECOR, es primero agradecerle a los integrantes de FECOR Jóven el esfuerzo y la garra que le ponen en todas estas actividades, que no son solamente para los emprendedores de FECOR Jóven, es para los emprendedores, los jóvenes de toda la provincia y si algunos enganchados, de todo el país. Gracias por ver el video.